Y miren estas imágenes, nos encantan las que nos envían ustedes, padres de los estudiantes de la Escuela Primaria Manuel del Cabral, eso es en Vallaguana y Monteplata, solicitan desesperadamente la construcción de una escuela. Explican que no han podido continuar impartiendo las docencias por la precariedad en la que está la escuela, por lo que temen que los niños se refugien en las calles. Un usuario nos envía estas imágenes a través de nuestra aplicación CDN ON, mostrando esa condición y pidiendo a las autoridades que vayan en su auxilio. A ustedes recordarles que pueden informarnos de cualquier hecho noticioso a través de su teléfono móvil Android. Descarga la aplicación CDN ON en la que haces de manera muy fácil tú mismo la noticia.